Ok, señores y señoritas, muy buenos días. Bienvenidos a una nueva clase de educación cultural y artística. Nos toca hoy trabajar la lámina número 37. Chicos, les sugiero, tengan por ahí a manito una toallita. Yo tengo una toallita para difuminar. Como ven, está un poquito hasta sucia ya de lo que estoy difuminando con esta toallita. No hay problema, luego la vamos. Sí, estamos difuminando. Sugerencia nada más. Es que tiene bien. Si no tiene, no hay problema. Sígalo haciendo con algodón o con papel. Ok, chicos, entonces vamos a cambiar. Yo voy a cambiar de camarita. Usted aliste el marcador. Usted aliste el marcador. Vamos a ver si tratamos de hacer por lo menos dos láminas para mañana solo hacer una. ¿De acuerdo? Voy a cambiar de camarita. Hasta eso escriba nombre o aliste por lo menos el marcador y la regla. Por aquí estamos. Permítame ampliar un poquito. Ya, por aquí, chicos, ya. Entonces, habíamos hablado, chicos, habíamos hablado lo que es el patrimonio. Sí, especialmente el patrimonio cultural, material e inmaterial. En esta lámina que estamos observando, ¿qué patrimonio nos representa? ¿Quién me ayuda? La bomba del chota. Ya, pero ¿qué patrimonio es? ¿Qué patrimonio será? Dice que es folcloreo ecuatoriano. Intangible o inmaterial. Muy bien. Voy a trazar una línea sobre donde dice folcloreo ecuatoriano, trazo otra línea y escribo nombre. Sí, vamos. Entonces, es patrimonio cultural, intangible o inmaterial, ¿sí? Y número de lámina, ¿no? Estamos hasta ahí, chicos y chicas. En la parte inferior o en el piso, chuta esta cámara, o en el piso, dicen, puedo, ya, señorita Hinojoso, no hay problema. O en el piso, voy a trazar una línea, voy a trazar una línea de margen a margen. Ya no tengo espacio para poder, para que me vea usted, mire. Hasta ahí, con el mismo marcador, hágalo, no hay problema. Esperemos que esté bien. Ahí. Ok, por ahí estamos con el piso. Entonces, hoy vamos a pintar esta lámina que nos representa el patrimonio cultural inmaterial. Sí. ¿Con qué inicio pintando? No sé, el señor Martínez. No sé, escucho. ¿Con qué inicio pintando? ¿Qué es lo que inicio haciendo en esta lámina? El fondo. Dije de preferencia que no sea el señor Martínez y él mismo me contestó. Vamos, porque siempre participa solo él. Ya. Ok, chicos, entonces, vamos a iniciar con piso el color que ustedes se. Yo voy a poner un colorcito plomo. Plomo. Hagamos rápido para mañana tratar de hacer dos láminas aquí en clase. Sí. Vamos. Voy a pintar el piso plomo. Chicos, hoy vamos a indicar también las notas para que usted esté pendiente de sus tareas. Sí. Si está puntual, si no está puntual y si es que le faltan láminas por presentar, pues, hoy para que vean lo que le falta y vuelva a subir, sí. O suba, atrasado, aunque sea, pero ya por lo menos una nota le ha de quedar, ya. Así es que, chicos, tengan la bondad. Hoy vamos a ser rapidísimo para poder indicar las notas que tiene, sí. A ver si está completa las tareas. Aunque ya por aquí algunos no tienen, mis. No han presentado desde el primer parcial mismo, creo, chicos. Ahí sí. Con ustedes, los que no han trabajado, pues, tendremos que vernos a supletorio también, sí. Los que no han presentado nada. Ok, vamos a continuar. Estoy con esta cámara como que. Enfoca bien, ya. Ahí. Espérame un ratito. Parece que por ahí está mejor, ya. Vamos. La parte superior voy a pintar qué color. Ayúdeme. Permítame leer unos mensajitos que me están enviando ustedes mismos. Listen. Con gusto, señor Alarcón, pero envíeme mensajitos, sí, al WhatsApp. Por favor. No tengo su número. Ahí está. Este rato les pongo. Siga, siga pintando el fondo a usted. Este rato les pongo para todos, ya. En un mensajito antes de olvidarme. Ahí está, chicos. Ok, espero les sirva, señor Alarcón. Gracias, Lisset. No se preocupe. Ya. Vamos, con el fondo, yo voy a pintar. Hasta aquí nomás le voy a poner. Chicos, podemos decorar, no hay problema. Miren, hasta aquí voy a poner yo un color. Y por aquí voy a poner otro color. Sí. Así es que, chicos, apuremos la manito. Déjenme ver qué color pongo hasta acá. Que no encuentro ya mis pasteles. Están como en lo último. Ya. Por aquí un color amarillo. Yo prefiero con los pasteles grasos que estén más pequeños, ¿ya? Estas partes, miren. Así puedo pintar con el pastel graso acostadito un poquito. Mire. Gracias. 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 Señora Larcón, ¿usted me envió el mensaje? Sí. Pondrame su nombre porque no tengo registrado y no sé de quién es. Veo, creo que no tiene nombre. Si envía, por favor envíe de Julano de tal grado paralelo, ¿no? O curso paralelo, perdón. Pondrame curso paralelo y nombre. Número de láminas que desea que le califique. Ok, tengo hasta ahí fondo y voy a pintar la parte superior también. Voy a pintar esta parte azul o celeste, lo que sea que tenga. Ok. 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 Permítame ver por acá. Ok. 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 Ok, chicos y chicas, miren, estamos por ahí. Voy a pasar. Ahora sí me toca difuminar todo. Voy a difuminar todo el fondo, sí. Vamos a difuminar todo el fondo primero para después pintar las imágenes, sí. De tal manera que no importa si se nos mancha un poquito las imágenes porque luego pintamos. Pero si difuminamos ya cuando las imágenes estén pintadas, ahí sí es un problema, sí. Se nos manchan y ahí no podemos difuminar bien. Ya, vamos hasta ahí. Mire, yo tengo una toallita por aquí para difuminar. Desde el piso. Desde el piso. Asentando un poquito durito, encima no hay cómo difuminar. Ayúdeme, señor Hidalgo. Ingresa Emily Morales. Yo ya estoy aquí, solo me estoy conectando a ese otro dispositivo. Ah, ya, perdón. No se preocupe. Ya, no hay problema. Ya, gracias. Tranquilita. Ok, vamos a continuar con el amarillo. Igual. Licenciada, buenos días. Buenos días. Tengo la bondad para que me dé justificando de la señorita Hinojosa porque tiene que salir de urgencia. Tiene que salir. Que pinte nomás la lámina luego que presente nada más, sí. Muchas gracias. Que se retire nomás. Muerte, señorita Hinojosa. Gracias. Gracias. Tengo ya todo el fondo difuminado. No, solo me falta esta parte de aquí. Azul. No importa si se pasa al amarillo que se hace un poquito como verde. No importa, ¿ya? ¿Ya? No importa. 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 hasta ahí chicos una vez que acabé de difuminar todo entonces ya pinto las imágenes las imágenes las vamos a pintar el color que ustedes se vamos a ver estábamos hablando de un folclore ecuatoriano en este caso un baile de donde me dijo Nicolás o el que me dijo primerito la bomba del chota puede ser y ahora que color entonces pintamos esos trajes blanco con rojo blanco con rojo blanco el pantalón y rojo la camisa será si vamos a pintarle entonces ahora si iniciamos pintando imágenes tratando de poner mire recuerde que después de difuminar repisamos las imágenes si primero pintamos difuminamos luego repisamos voy a pintar solo esta imagen porque usted sigue pintando la otra ya así mismo le combina que color le ponemos el color piel chicos y chicas una parte que es fondo la parte de aquí por si acaso es fondo la parte pertenece al fondo no yo Gracias. Señor Goyes, está súper atrasado. Ingresa señor John Jairo Goyes. Señor Hidalgo. Señor Goyes. Señor Goyes. ¿Qué color ponemos de piel? Lysen, buenos días, disculpe, Lysen, no, no me, como reinicié mi computadora y se me puso a actualizar y no me dejaba entrar, Lysen. Igual tiene atraso, tiene atraso, aunque justificado, pero tiene atraso, sí. Voy a poner un poquito de naranja, color naranja, con un poquito de café voy a ponerle, sí. Naranja. Silencienme el micrófono, por favor, señor Hidalgo. Le vamos a poner con un poquito de café, lo posible si es que tiene el café oscuro. Yo no tengo el café muy oscuro, así es que voy a ponerle un poquito de naranja, no, no tengo un café más oscuro. La verdad que si es que le ponemos negro se nos hace muy intenso el color. Pero le voy a poner un poquito ya, solo para mezclar. Sí, sí, verá que son morenitos, morenito especialmente. Vamos a poner piel un poquito morenita. No ponemos mucho negro si es que va a combinar con el negro, porque se nos hace muy intenso el color. Ya, voy a difuminar enseguida porque si no se me queda muy, el color piel sí voy a difuminar enseguida. Bueno, sí, porque puse con negro yo, luego se me mancha. Luego se me mancha. Mira, es para hacerle un poquito moreno. Un tipo de piel, porque yo no tenía el café oscuro por si acaso, sí, mire. Tenemos por aquí. Ahí se nos hizo una piel oscurita, mire. Ya, le difuminé primero el color piel porque luego se nos mancha mucho con el negro ahí. Ya, mire qué color me quedó. A ver, permítame leer los mensajes que me envían. Dice, dale, no sé quién es. Sí, señor Hidalgo, debe tener ahí. Señor Zambrano, no hay problema. Señor Zambrano me escribió, ¿no? Sí o no. Déjame pendiente, señor Hidalgo. El señor Zambrano dice que va a volver a ingresar. Ok, chicos. Por ahí, el cabello, qué color. Ahí sí pongámosle negro mismo, ¿ya? Se nos acaba el tiempo, chicos. Hasta ahí nos quedamos. Usted difumina, repisa. Creo que hasta por ahí vamos a quedar, que estamos sobre el tiempo. Mire. Voy a terminar difuminando solo esta parte para que vea rapidísimo, ¿ya? Cómo nos va quedando. Gracias. ¿Qué le pasó, señor Hidalgo? Se le dañó el internet. No hay problema, señor Hidalgo. Por ahí estamos, chicos. Y mire, y así seguimos todo, ¿ya? Igual voy a difuminar el rojo solo para que le vaya viendo cómo queda. Y usted termina de repisar, de pintar la otra imagen, ¿ya? Mire cómo va quedando. Y va integrándose bien el color. Hasta ahí, chicos. Hasta ahí, guapas. Vamos a continuar con la asistencia. Siga pintando a usted. Siga pintando a usted. Cambiar de camarita. Por favor, estar listos y listas activando el micrófono con tiempo, el audio con tiempo, para que pueda contestar. Sí. Pantalla. Ciencia. Ciencia.